voy a seguir poniéndole 2 cadenitas de separación, ya tengo comenzado para esta vuelta, me abanico, le pongo 2 cadenitas, recuérdenlo para cuando estén trabajando la siguiente piña, en qué momento le van a poner sus 3 cadenas, punto bajo, 4 cadenitas, punto bajo, después de mi abanico, miren yo veo que me jalo, se dan cuenta, cuando haga esto y acá ponga 2 cadenitas me va a jalar, aunque se ve mucho espacio, pero lo voy a hacer y ya ahorita lo corrijo, yo creo que si alcanza, miren, si alcanza porque se ve todavía chinito, como con mucho espacio, así que la voy a dejar, pero si ustedes notan que les jala, entonces le ponen 3 cadenas, 4 cadenas, punto bajo, 4 cadenas, punto bajo y nos quedamos con el último punto bajo y tenemos 4 onditas, 4 onditas para nuestra peña, 2 cadenitas todavía y trabajo el abanico nos falta hacer con 3, 2 y 1 para no estar grabando tanto lo mismo amigas, las dejo y nos vemos con la ondita 1 en la siguiente vuelta ya le voy a poner 3 cadenas, cuando haga la número 1 ya voy a tener de separación aquí 4 o 5 cadenas aquí ok, las últimas 2, acuérdense que ya les enseñé el gráfico, las últimas 2 la penúltima es con 4 y la última con 5 cadenas en esta parte ok, ustedes lo van a ver, lo van a sentir si es necesario ponerle más o menos en la siguiente yo le voy a poner aquí 3 ya voy a tener de onditas 3 luego con 2 serán con 3 o con 4, yo voy a ver como se va viendo ok, pero en la 1 también lo mismo, vamos a ver si con 5 o con 4 eso voy a avanzar para que no estemos grabando así la siguiente vuelta que con 3 tenemos 1, 2, 3, 4, 3, 2 y 1 serían 3 vueltas que vamos a avanzar y ahorita regresamos ya estoy terminando y amigas, tengo aquí con 4 y con 5 estas cadenitas 4 y 5 recuerden, 4 y 5 para darle su espacio a la piña si ven, se ve perfecto cuando yo le dé vaporcito pues se va a quedar su pepa ustedes lo ven un poquito circular así es como se va a quedar en nuestra en nuestra blusa bueno, como hacemos para iniciar una nueva piña es lo mismo amigas aquí en la ondita vamos a empezar desde que pusimos los 9 pilares separados de una cadena si ustedes ya tienen 2 o 3 piñas que ya han trabajado el largo que más les guste vamos a terminar así nos vamos a deslizar aquí y ahí adentro vamos a hacer cadenita y punto bajo y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 y empezamos a poner aquí los pilares pilar y cadena y pilar y cadena vas a tener los 9 3, cadena, pilar, este es el cuarto 4, cadena, 5, cadena, 6, cadena, 7, cadena, 8, cadena y 9 pilares vuelven a hacer 5 cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 y donde esté el abanico ponen punto bajo ok, así vamos a terminar nuestra vuelta cuando vengan aquí hagan lo mismo los 7 pilares separados de una cadena aquí donde iniciamos el punto bajo ahí se deslizan así terminaría ok, así sería aquí inmediatamente hacen 1, 2, 3, 4, 5 y comienzan otra vez con el pilar y cadena hasta tener los 9 ok, así miren con punto bajo, ya no abanico pero como nosotros pues vamos a seguir trabajando vamos a poner aquí directo nuestro abanico ok, quitamos el punto bajo nos deslizamos aquí y aquí empezamos con nuestro abanico ya que tiene su abanico iniciamos como empezamos, con 2 cadenitas vamos a estar trabajando con 2 cadenitas hasta que ustedes pongan las 3 cadenas y las últimas 2 son con 4 y con 5 en esta última ondita van a estar poniendo de nuevo lo que hicimos al comienzo de la piña nuestros 9 pilares separados de una cadena tengo mis 9 pilares y para hacer mi abanico 2 cadenitas y hacemos el abanico las vueltas siguientes pues será trabajar el abanico siempre y vamos a empezar a cerrar nuestra piña son 7 onditas primero luego 6, 5, 4, 3, 2 hasta llegar a tener aquí como se ve esta piña de aquí una sola ondita es donde volverán a repetir la piña aquí está la primer vuelta de la siguiente piña ok aquí está 7 onditas 6, 5, 4, 3, 2 y 1 eso se irá haciendo aquí y el abanico siempre igual si tantito ven que se les dobla no se preocupen al final le vamos a dar vapor y todo esto se va a corregir ok entonces eso es lo que vamos a hacer en cuanto a la falda lo van a empezar a repetir las veces que quieran para la manga importantísimo tenemos 2 cadenitas de separación en toda acuérdense que les dije que pueden intentar quitar una cadenita en un par de vueltas y luego quedarse sin cadenitas abanico y abanico y abanico porque es bastante bastante el espacio de la manga y la crecen un poquito yo solo le haré unas 2 vueltitas quizás 3 porque vean tengo muy poco hilo ya de los 200 gramos y quiero aunque sea hacer una piña más ya me la medí y si está un poco corta si no voy a tratar de encargar más hilo de este porque la verdad lo traje desde Puebla aquí en México también está esta tienda pero ay me queda bastante retirado para ir pero voy a tratar de encargarlo en la mercería de aquí luego si me traen ustedes le dan el papelito y la encargan y si se las traen bueno depende de la amistad que tengan luego con las mercerías pequeñas nos vamos a conectar donde quiera que ustedes quieran arriba, abajo donde quieran pero de preferencia pues aquí abajo donde está este abanico nos vamos a ir arriba está súper fácil porque todos los abanicos que están aquí pues son los que vamos a hacer esta primera vuelta pueden inmediatamente desde aquí hacer una cadena de separación en nuestros abanicos aquí está un abanico de donde nos vamos a pasar así que aquí vamos a hacer uno si nos pasamos para acá con una cadena aquí me queda un hueco así que voy a tratar de poner uno acá en esta primera vuelta estos que van abajo no llevan cadena de separación porque van a quedar muy juntitos entonces subo con tres cadenas en el abanico justo que está bajo el brazo y ahí pongo un abanico dos pilares cadenita voy a hacer solo una cadena de separación en los abanicos de la manga aquí una sola cadena aquí no voy a hacer cadenita para poner uno aquí miren ubiquen el espacio porque van a quedar muy juntitos de este lado cuando vaya a cerrar de este lado igual como lo estoy poniendo aquí voy a poner otro aquí que es como esquina aquí está un abanico hacia abajo aquí arriba aquí está el otro hacia abajo ahí pongo el abanico entonces quedarán tres abanicos pero con una cadena de separación de los dos pilares cadena y dos pilares entre cada uno repito no hay cadena y aquí pongo el otro para acá pongo una cadenita y me voy directo al abanico porque una cadenita porque hay mucho espacio pero pueden poner dos solamente en estos tres no porque están muy pegaditos vean nada más es mucho mucho yo ya me la medí y está súper ancha muy muy ancha entonces una cadena para hacer el abanico y una entre cada abanico cadenita me voy al otro y en las siguientes vueltas ya emparejo los tres que van aquí ya le pondré su cadenita un par de vueltas y esa cadenita de aquí puedo quitarla voy a terminar esta primer vuelta todo todo abanico sobre abanico aquí uno y ya cierro aquí sin cadenita en estos tres ok vean todo lo que reduje de mi manga aún se ve bastante amplia pero si se redujo bastante donde está la otra donde está la otra acá está vean nada más todo lo amplia que está esta súper amplia entonces aquí al cerrar aquí esta vuelta pues me va a quedar así aún se ve bastante amplia todavía puedo arriesgarme a retirar toda esta cadenita miren aquí está este pequeño espacio que es donde voy a conectar mi mi abanico dos pilares cadena y dos pilares creo que no le voy a poner en la siguiente vuelta a estos tres a estos tres que quedan abajo cadenita sino que a todos les voy a quitar la cadenita miren está muy amplia si ustedes la tejen así pues se va a ver bonita pero amplia tenganlo en cuenta aquí están los tres abanicos entonces en vez de de ponérselos en esta vuelta lo que voy a hacer que a todos les voy a quitar esta cadenita a todos voy a trabajar abanicos sin cadenita me deslizo y voy a hacer pues yo creo que nada más dos vueltas por manga o tres ya les indico cuando termine para que vean como está para ver si me alcanzo el hilo para una nueva piña en la parte baja así me voy a estar trabajando me paso al siguiente abanico y así en todas ahí está y vuelvo a pasarme acá ya no voy a hacer cadenitas se la van a medir por si les ajusta le aprieta este pone su cadenita cadenita ay no cadenita no sin cadenita y abanico como vamos a terminar bueno así sin ningún bordo solamente así con los abanicos a menos que quieran hacerle picot en cada abanico aquí así ok cierro aquí y comienzo una nueva vuelta sin cadenitas estamos trabajando la voy a terminar para que vean cuanto se va a reducir más de tamaño bien terminé la vuelta y vean miren amigas desde aquí está la otra manga está hasta acá abajo esto es lo amplio de esta manga y acá quedó hasta ahí ok bueno ustedes ahí van a decidir si la crecen más o no si tienen material se ve súper bonita más grande amigas pero yo ya no tengo mucho y lo les digo tengo ahí un color que estuvimos ya trabajando pero es un verde un poquito más claro este miren tiene 100 gramos y también es delgadito estaba yo pensando combinarlo hacerle la manga bastante más larga también es un color como seco no tiene brillo es también este 100% algodón yo lo veo más clarito un poco más clarito pero igual podría quedar como degradada degradado no lo sé todavía estoy un poco indecisa si lo hago miren les enseño el grueso es prácticamente lo mismo de grueso así que lo pensaré si no consigo si lo combino un poquito más la manga y de largo más piñas podría yo hacer todas las que yo quiera mucho más larga y quedaría pero no sé no me gusta mucho a veces en algunos diseños combinar como en este como que no me parece buena idea pero bueno vamos a ver cómo nos queda si no tengo otra opción lo haré y ahí está nuestra manguita ya se van con puros puros abanicos sin cadenita está bastante bastante queda reducido la manga y ya me voy a ir acá a trabajar mis piñitas le voy a ir dando vapor para que esto no se vea así todo arrugadito es normal que así se va a ver y ya regreso un poquito más avanzada el cuello se va a quedar así como está así me gusta pero le pueden hacer punto bajo respetando todos los puntos de aquí uno aquí en lo que hayan quedado aquí cuatro cuatro puntos bajos uno aquí cuatro puntos bajos de manera que no reduzca nada quede igual ya las veo mañana hoy al día se acabó está súper súper tarde y bueno está lloviendo bien rico así que yo trabajaré un rato y mañana las veo con mi avance les comento sobre las últimas piñas que yo le voy a trabajar voy a terminar esta si ustedes ven se ve un poquito más claro el hilo a partir de estas vueltas de aquí estoy utilizando este omega del número 10 y el color que me dieron pues no me dieron un color solamente en su paquetito venía 109 no sé si ese sea su color pero es un verde muy parecido a este solamente que tiene pues como un poquito de sedoso y este es como seco ok verde militar es este ya les dije de qué material era crochet del número 10 creo que no importa mucho la marca siempre y cuando igual en el color aunque yo no lo igualé amigas está un poquito más pálido pero bueno no me quedaba de otra voy a terminar esta piñita que estoy acá bajito empezando aquí está ya les dejé unas fotitos mientras yo acabo de editar mi video pues espero ya tener terminada esta piñita amiguitas aquí está terminada nuestra blusa la terminé como les dije con pilares 9 pero sin cadenita de separación hice punto bajo con 5 cadenas punto bajo de esta manera terminé mi última vuelta como si fuera hacer otra piñita pero sin cadenita de separación y las 5 cadenas y el punto bajo si ven se ve un poquito más clarito el color de esta parte hacia acá ahí les dejé las imágenes en el clip anterior del hilo que utilice es omega 6 con ese hice con una bolita de 50 gramos es este chicas omega 10 ok con ese 50 gramos más ustedes pueden comprar o ya de plano comprarse si van a utilizar este el que yo les enseñé al comienzo del tutorial de esta tienda si ustedes van a ocupar de ese cómprense unas 6 bolitas ok amigas para 300 gramos igual con omega más fácil yo me llevé 250 gramos aquí está ya nuestra blusita terminada a mi me encantó 3 solamente le hice 3 porque alcancé largo si hago menos de estas vueltas bueno podría hacer 4 piñitas ok o lo mismo si quiero nada más una a la final hago más de estas ustedes ahí se acomoda así quedó mi manguita finalmente le fui agregando con el hilo que me fue sobrando y de vueltas tengo finalmente les cuento desde aquí abajito 1 2 3 4 5 6 7 vueltas igual también le conviene aquí el tono un poquito más clarito me gustó mucho amigas es una blusa súper fácil de hacer realmente facilísimo de hacer yo le voy a agradecer a nuestra amiga que subió esta blusa en el 2016 la hicimos creo que les comenté verdad amigas a Teresita Libier Elías Ruiz ella tiene su canal aquí en YouTube ella teje mucho de aguja también tiene su grupo en Facebook y ella comparte sus trabajos a veces comparte algún gráfico y en aquella ocasión compartió un gráfico de esta hermosa blusa y por eso yo la hice en Omega 6 el que yo les había dicho pero me quedó mucho muy grande con gancho del 3 pero si quieren trabajar este amigas ocupen ganchito 2 y medio o 3 porque si no les quedará muy grande también recuerden que recuerden mucho esta opción para hacerla más grande más vueltas si ustedes la quieren hacer más grande si la quieren hacer más pequeñita todas las opciones están en la parte del canesú hacemos más o menos vueltas hasta alcanzar el talle para cerrar el canesú ok así que no hay opción para esta blusa si no la quieren hacer en este hilo también les funciona cristal este es uno de los hilos que los colores de este hilo blanco sé que a muchos no les gusta trabajar ese material porque es más lento pero vean amigas el resultado es precioso me estaba comentando una chica en el canal en alguno de los videos que el hilo omega se le hace muy tiesecito yo no creo que esté tiesecito quizás tiene un poquito de goma pero ya ha lavado y todo se pone suave pero todo es en gustos ok ustedes ya eligen cómo lo van a trabajar eso va a ser todo ahora les toca a ustedes hacer algo por mí les pido que se suscriban si no están suscritos al canal que les den dedito arriba si es que les ha gustado mi trabajo y lo más importante compartir para que más chicas pues que les guste tengan la oportunidad de hacer me despido y muchas gracias gracias